Hola que tal amigos, como están bitercitos y bitercracks, que tal, como me les va el día de hoy? Por mi parte pues, todo bien, todo bien. Las cosas exclusivas en Free Fire han perdido protagonismo debido a que Garena cada vez empieza a regresar al juego trajes, emotes, paquetes, skins y bueno, muchas cosas más que salieron por primera vez hace ya bastante tiempo atrás. Y otras que incluso nunca habían vuelto a salir, como por ejemplo el regreso del criminal verde en otras regiones. Una skin considerada veterana y exclusiva, pero que bueno, en nuestra región no llegó, porque obviamente somos muy quejumbrosos. Y el regreso de estas cosas es lo que hoy en día está dejando a un lado la palabra exclusividad o veteranía dentro del juego. Y la verdad es que sí hacía falta algo así, porque como he dicho muchas veces, ya era hora de que al fin haya igualdad en nuestra región. Ya que si sacan eventos buenos en otros lados y regresan cosas interesantes y épicas, pues en la nuestra también deberían de hacerlo, ¿no lo creen? Y bueno, poco a poco lo han estado haciendo, con eventos recientes que ya muchos deben de acordar, los cuales armaron polémicas y algunas cosas más. Y es por eso que para el video del día de hoy, y porque los quiero y me lo han pedido bastante, les traigo un top 4 cosas que ya no son exclusivas en Free Fire. Ojo, este video es para entretener e informar. Yo por mi parte encantado de que estén regresando cosas antiguas en el juego, así que cuidado. Para quienes sean nuevos y también para quienes son viejos en mi canal, esta serie de videos de cosas que ya no son exclusivas, fueron las que me ayudaron a crecer en YouTube. Así que espero que este video les guste de igual forma como les ha gustado los anteriores. Pues nada mejor que un buen like por parte de ustedes. Y si eso no los convence, pues... Compadre, haga su parte, por favor. Hey, ¿qué tal mis milaguapos hermosos y bitercitos? El día de hoy nos apoderamos por un rato del canal de Bitter, así que vamos a darle ya que Garena a veces se pasa un poco de rosca con las cosas exclusivas. Pero bueno, sin más, vamos a darle duro contra el muro. Es un poeta. ¡Es un poeta! Y bueno, con la sorpresa de la llegada de nuestro querido Milatieso al canal y al video, pues... Por mi parte, no se diga más y vamos con la intro. Para comenzar con este video hablaremos de la bufanda tribal, la cual pues salió por primera vez en el 2019. Pero mi cerebro no recuerda cómo fue, ya que investigando un poco me encontré con que esta bufanda primero había salido en un evento llamado Carnaval Royal en marzo del 2019. No sabré bien en qué región fue este evento, lo que sí sé es que fue uno en donde se hablaba español. Por ende, podría haber sido en una de las nuestras. En este evento, para poder obtenerla, nada más tenías que gastar diamantes como siempre y dependiendo tu suerte, pues, te las sacabas. El promedio de diamantes era entre 800 a 1500 obtenerla, pero eso ya, como te dije, depende de tu suerte. Aunque eso nomás es un aproximado. Luego de eso, tiempo más adelante la volví a ver en un evento llamado Samurai Zombie, en el cual, pues, tal vez muchos de ustedes deben de recordarlo. Es uno de los eventos más antiguos del juego y por lo que es más recordado es debido a que sacar premios en este evento era demasiado complicado. Prácticamente una estafa de diamantes. Para quienes no recuerden, esta bufanda tribal salió en enero del 2020 de vuelta, o por primera vez, dependiendo de la región. Hoy en día, el 2020 es algo bastante antiguo ya. De ahí, pues, que yo recuerde no ha vuelto a salir otra vez, y es por eso que esta bufanda tenía la etiqueta de veterana y considerada a su vez exclusiva por el tiempo que llevaba en el juego y que no había salido. Ya que, pues, esta bufanda muy pocas personas la tenían, y aparte era muy rara la vez que veías una de estas en partida. Ahora, ya viendo la bufanda, deben de haberse fijado que esta llegó al juego otra vez, pero hace poco. En un evento llamada Torre Asancing, el cual podías conseguir gastando diamantes y llegando al penúltimo premio. Y la verdad es que el regreso de esta bufanda emocionó a muchos por el hecho de que aparte de ser una bufanda bastante antigua, es épica y se ve bastante bien en cualquier combinación que uses. ¿Y ustedes cómo ven esta bufanda? ¿Sabían que era veterana? ¿Y sabían cuándo fue la primera vez que salió? ¿O simplemente la sacaron sin saber qué mismo era y el tiempo que llevaba en el juego? Antes de continuar, si el video te está gustando, deja tu buen like, que eso me ayuda demasiado. Y si aún no te está gustando el video, pues, cuenta hasta 5 y verás un todo rojo que te dejará como loco. ¿Te gustó? Pues ahora sí, deja ese bello like. El famosísimo emote del Pío Pío. Uno de los emotes más controversiales y que causaron mucha polémica es obviamente el Pío Pío. Un emote que en sus tiempos de fama, pues, será usado por entre comillas los veteranos para poder presumir su exclusividad o veteranía. Algo que la verdad no era tan agradable que parezca. Este emote hacía que la venta de cuentas suba mucho el valor del mercado, por el simple hecho de tener este emote en sus cuentas. Para quienes tal vez no lo recuerden, pues este emote salió en diciembre de 2018, por parte del famosísimo pase élite Sting Punk. Uno de los más reconocidos por el hecho de tener este emote entre sus recompensas. Algo bastante gracioso, porque este pase élite era más recordado y deseado solo por el emote. Pasó el tiempo y en vista de ser un emote exclusivo, pues, pasaba lo que comenté al inicio. Todo el mundo lo quería tener y presumir. Hasta que llegó lo que muchos, pues, deben recordar. La llegada del emote Pío Pío en pleno 2021. Trayendo consigo muchas críticas y quejas por parte de la comunidad más antigua de Free Fire. En noviembre de 2021 llegó en el juego un evento llamado Torre del Rey. En donde como objetivo principal, teníamos esta skin que están viendo en pantalla. La cual no recuerdo su nombre, porque igual estaba fea. Asimismo, podíamos recordar la barba del viejo. Y por supuesto, lo que más llamó la atención en este evento es el emote del Pío Pío. El cual llegó a Free Fire sin avisar, por lo cual causó polémica. Sin duda, noviembre entero se convirtió en un tremendo despapalle con gente que apoya la llegada de este emote. Y bueno, ¿no? Otros que no tanto. Y claro, entre ellos se hacía la polémica en redes sociales. En fin, la llegada de este emote ayudó a que entendamos que cosas buenas podrán llegar con el tiempo. Y claro, depende de nuestra actitud el que nos las traigan a nuestra región o no. Así que me gustaría saber qué opinan al respecto. ¿Dejó de ser exclusivo o creen que era algo muy sobrevalorado? Los leemos en los comentarios, cracks. Y como pregunta del día, tenemos a Bolivia Ball que nos comenta ¿Por qué decidiste convertirte en un jugador de PC? Decidí pasarme a jugar en PC por varias razones. Entre esas y la más importante es porque iba a empezar a transmitir en vivo a partir de mayo del 2021. En Buya, como ya muchos saben. Por ende, se me hacía bastante complicado encontrar una capturadora de video para iPhone o iPad. Ya que las que más se usan en estos casos son las del gato. Cosa que en aquellos tiempos se me complicaba un poco comprar. Incluso al día de hoy también se me complica un poco porque son bastante costosas. El pasarme a PC me facilitaba muchas cosas. Se me hacía más fácil compartir lo que estoy jugando. Se me hacía más fácil incluso el jugar. Y además, se me hacía más fácil el de grabar partidas y editarlas desde la PC mismo. Así que por esas razones decidí pasarme a jugar a PC. Sin duda, una muy buena elección. Ya que aquí tengo todos los programas que usa Luai para dar todo... No mentiras, mentiras. Entera bromita para romper el hielo nomás. En resumen, jugar en PC es más rango de visión, más comodidad, más rendimiento y sobre todo más facilidad. En este puesto deseo hablar de un par de zapatos y obviamente una bermuda juntos. Pero estos en especial sí serían veteranos y tendrían a su vez la etiqueta de exclusividad. Por el hecho de ser una de las prendas que salieron para una fecha muy importante en Free Fire. Los zapatos y bermuda de los 5 millones, como su nombre lo dice, salieron por primera vez a Free Fire cuando la página oficial de Facebook de Free Fire llegaron a los 5 millones de seguidores o de likes. Como recompensa eso, Garena regaló unos zapatos de color celeste y obviamente la bermuda que están viendo, los cuales pasaron a ser un regalo bastante veterano y exclusivo del juego. Pocas personas entre el 2020 y 2021 tenían estas prendas equipadas en sus cuentas. A pesar de no ser visualmente épicas, eran bastante deseadas y exclusivas para la comunidad, así sea para tenerlas en la colección y decir, mírame mi hermano, soy veterano y tú no. Hasta que para finales del 2021 e inicios del 2022, estos volvieron a salir. Pero no precisamente dentro del juego como en un evento web, sino de una forma particular. Estos eran parte del mira y gana de eventos en Buya. Para quienes no sepan, Buya es una plataforma de stream, en lo cual por cada cierto tiempo que lleves viendo el directo puedes ganar premios y entre esos, algunos que se destacan más que los demás. Como en este caso, los ya nombrados zapatos y bermuda de los 5 millones. Estos, de igual forma, eran un poco complicados de conseguir, pero que de igual forma perderían un poco la exclusividad. Ya que el tema de estas prendas es algo complicado de entender, ya que eran prendas las cuales fueron otorgadas al haber llegado a los 5 millones de likes en Facebook. Algo bastante antiguo y querido del juego, tiempo incluso en el que muchos de ustedes tal vez no empezaran a jugar o tal vez no existían en Free Fire. Para explicarles un poco lo complicado que eran estas prendas de conseguir en el mira y gana, pues sería más o menos como lo fue el conseguir el emote de la guitarra en el mira y gana de Buya también. Así que, por una parte, estas prendas perdieron exclusividad, pero por otra parte, no todos pudieron conseguirlas en el mira y gana. ¿Y ustedes qué opinan al respecto, gente? ¿Siguen siendo exclusivas o perdieron la exclusividad para ustedes? ¿La mochila invernal de tokens ahora la venden? ¿Quiénes aquí recuerdan aquellos tiempos en donde subir a Heroico era completamente jodidísimo, antes de que hubiera la opción de resurrección y todo eso? Pues, para quienes no recuerden, en aquellos tiempos lo más gráficamente de llegar a Heroico, aparte de las chaquetas y los fondos de la temporada, era el poder utilizar este casco todo pro, el cual al verlo en alguna partida, pues te mojaba los pantalones crack, ya que el ver a alguien con este casco en partidas, pues era porque era Heroico en clasificatoria. Y como ya comenté, tener este casco en aquellos tiempos, sufermano, eh. Y es que todo esto era demasiado complicado cuando clasificatoria era un dolor de cabeza, y no por las balas, eh. En fin, este casco junto a sus demás prendas, como el pantalón, la chaqueta y los zapatos, y la mochila, se conseguían con los puntos de rank, los cuales obtenías de a poco a poco subiendo de rango en clasificatoria. Estos podían ser canjeados en el apartado de canjear y luego token de rank. Con el tiempo, Garena decidió quitar estas prendas incluyendo la mochila de Free Fire, volviendo estos objetos exclusivos y veteranos dentro del juego, ya que la única forma de tenerlo era canjearlo en aquellos tiempos donde estaban disponibles. O sea que, si tienes estas prendas hoy en día, pues tienes historia en tus manos y exclusividad también, a pesar de que este fue retirado recientemente el año pasado. Pues el tema por el cual muestro esto en el video, es porque uno de estos objetos volvió al juego, crack. Sin sentido alguno, lo peor de todo es que viene como relleno en un evento para que gastes diamantes de igual forma. Y estoy hablando de la mochila invernal, un objeto que se supone que era canjeable por haber llegado a heroico, pero que esta vez decidieron poner en un evento web el cual era una ruleta de la suerte. Algo que me parece un descaro y sin sentido porque antes era gratis y ahora lo venden como relleno. Más allá de ser un objeto antiguo pero con poca importancia, el hecho de que este esté en este video es porque ahora lo venden. ¿Y ustedes recuerdan esta mochila invernal o no sabían que existía, la tienen o la van a conseguir? Y si mi gente bella, estas han sido 4 cosas que pasaron de ser veteranas y exclusivas a ser una más del montón. Cosa que como ya dije, está muy bien que las vuelvan a traer al juego, para así poder hacer de Free Fire un juego divertido y no exclusivo como lo está haciendo hoy en día. Bueno, a excepción de ciertas cosas que van a estar un poco imposibles de que vuelvan, ¿no lo creen? Ya sabes mi hermano que si te gustó el video puedes dejar tu buen like que eso me ayuda mucho y también compartir este video con algún amigo tuyo que le pueda interesar. Si eres nuevo pues te invito a que te suscribas y actives la campanita para formar parte de esta gran familia de bittercracks. Si crees que hacen falta algunas cositas más que dejaron de ser exclusivas pues te invito a que me las dejes en los comentarios. Un placer haberles traído el contenido el día de hoy así que por mi parte pues no se diga más y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.